No tengo palabras, de verdad, agradecido de Dios por darme la oportunidad de estar aquí en un equipo campeón, ganador. De verdad que la bendición es de Dios y de verdad que contento y alegre. Moisés, ¿cuál fue la actitud para este partido? Lo mismo que yo te dije ayer, jugar a la pelota es divertido y el control lo te damos a Dios. De verdad, contento y agradecido. Dios tiene el control. Moisés, van a la serie final contra los Tigres del Liceo a partir del miércoles. ¿Qué se puede esperar? Que se agarren, que se agarren y venimos duros. Eso lo puede ser. Bueno, gracias Moisés. Moisés cierra con nosotros. Chau.